El Ministerio de Educación junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentaron el nuevo Informe de Seguimiento de Educación en el Mundo 2016, esto para impulsar el avance hacia la totalidad de los objetivos mundiales que se formulan en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el informe se evidencia la necesidad de una transformación profunda de la educación y para dar respuesta a los desafíos que enfrenta la humanidad. Por aparte, Óscar López Rivas, Ministro de Educación, afirmó que uno de los desafíos de Guatemala es aumentar el presupuesto en la educación. El presupuesto del Ministerio debería de ser ampliado en beneficio del desarrollo de proyectos y programas. No tiene sentido que el Ministerio tenga un presupuesto exclusivamente para planilla, para algunos otros programas que ya son obligatorios de ejecutar. Debemos de tener recursos necesarios para poder hacer innovaciones, para poder proponer programas, para poder resolver problemas claves como la infraestructura, por ejemplo, materiales, entre otros componentes importantes para mejorar la educación del país. Entre los objetivos más importantes, mencionaron que debe darse una educación de calidad, y esto se logrará no restringiendo los resultados de aprendizaje, sino debería incluirse en un análisis de las políticas, los programas de estudios, manuales de texto y los programas de formación de docentes que valoren los derechos humanos. Reportó para DCATV, Gustavo García.